A pesar de que últimamente en el manga de One Piece nos han dicho que lo más importante para ser fuerte es el haki y no tanto las frutas del diablo Pues la verdad es que para los fans nos importa bastante poco esto y creo que todo el mundo nos gustaría tener una fruta del diablo De hecho nos gustan tanto que también nos gustaría ver a los Mugiwara teniendo cada uno una fruta y es que hay algunos de estos que ya tienen Y de hecho es tal la obsesión de los fans por las frutas que el mismo Oda ya ha respondido que frutas le daría él a cada personaje si tuviera que otorgarle una Y en este vídeo lo que vamos a hacer es comentar las frutas que le daría Ichiro Oda a cada personaje de One Piece que no tenga una fruta ya Y también voy a darle una yo así que también podéis dejar la vuestra en los comentarios Dentro de la banda de los Mugiwara ya tenemos algunos personajes que tienen a Kumanomi como lo son Luffy, Chopper, Robin y Brook Pero el resto de momento no tienen ninguna Así que bueno primero voy a comentaros la fruta que le daría yo a cada personaje y luego voy a deciros la fruta que le daría Ichiro Oda a cada uno Y es que vamos a empezar con Frankie Y es que Frankie vamos a ver yo después de analizar un poco a Frankie y ver su complexión ver como es y ver como le puede afectar tener un tipo de fruta Para mí la fruta que creo que le quedaría mejor a este personaje que creo que más le pegaría y que creo que molaría muchísimo ver Es la fruta de Kuma, la fruta Nikiu Nikiu Y es que sí, viendo que Frankie tiene ese tipo de láser sacado de los pacifistas Vemos que tiene también ese tipo de relación con Kuma de que los dos son medio cyborgs o algo así por el estilo Que parece ser que puede haber algún tipo de conexión con Vegapunk y todo esto Quien es directamente el creador de la parte robótica de Kuma y muy amigo suyo por lo que parece ser Pues me molaría muchísimo ver a Frankie con esta fruta Imaginaros que Frankie aparte de tener el ataque este del golpe de viento Pues tiene también la capacidad de repeler cosas como la tiene Kuma y pudiendo llevarla al extremo Creo que viendo la potencia que tiene Frankie, la inteligencia que tiene y las armas que tiene Sabría combinarlas con esta fruta y generar un auténtico robot de combate que sería una locura Tanto que quizás podría crear como una especie de Frankie Shogun modificado 2.0 Que sea capaz de usar también su habilidad Así que si imaginamos esta habilidad llevada a una escala gigantesca sería totalmente increíble Pero vamos, esta es mi opinión Ya que Oda ha decidido darle otro tipo de fruta a Frankie Y es una fruta que también hemos visto y bueno es bastante interesante Y es la fruta que tenía Baby Five Y es que esta fruta cuyo nombre no recuerdo y que si me acuerdo lo estaré poniendo en pantalla Pero creo que era un poco igual porque todo el mundo sabe los cuales Era una fruta que te servía para generar a partir de cualquier parte de tu cuerpo cualquier tipo de arma Una pistola, una espada, un cañón, lo que quieras Básicamente eras un arsenal humano Y esta fruta para Frankie la verdad que no estaría nada mal Pero la verdad que me sorprende un poco que Ichiroda haya puesto esto Ya que la gracia de Frankie en el tema armas es que las pueda diseñar él y acoplarlas a su cuerpo Por lo cual si es capaz de crearlas con su fruta creo que se pierde un poco la magia del tema ciborg Sí, me parece interesante y tal Pero no deja de sorprenderme que se quite tanto la creatividad de Frankie en el tema armas Por eso yo he elegido otra ¿Cuál de las dos os gustaría más para Frankie? Y déjame en los comentarios si tienes una opción tú El siguiente nakama que vamos a comentar es Usopp Y es que para Usopp la verdad que me he pegado un triplazo espectacular Viendo que es alguien que va a desarrollar mucho el hack de observación Alguien que es un tirador y tal Yo he optado por una fruta que vais a decir vaya porro Seguramente no vayáis a entender de primeras por qué la pongo Pero es la fruta Ope Ope de Trafalgar the Water Lao Sí, vamos a ver por qué le pones esta fruta a Usopp Si sabemos que esta fruta pues está basada sobre todo en el tema medicina Y va muy bien cuando tienes conocimientos de la misma pues para poder usarla Bien, yo aquí lo que quiero decir es que bueno Viendo la situación que tiene Usopp de que es un tirador Creo que sería totalmente maravilloso el hecho de tener la fruta de Lao Para poder intercambiar objetos Os pongo un ejemplo, imaginaros que Usopp lanza un tirachinas a una colina Y lanza una bala hacia allí Y consigue hacer un run, cambiarse por la misma bala que ha lanzado Y desde el aire poder ejecutar un ataque aéreo Y antes de caer al suelo volver a cambiarse por otra cosa Es decir, estar haciendo cambio constante para atacar desde diferentes puntos Además de todo esto también tendría capacidad de huir Y como tiene un hack de visión tan grande Podría cambiarse por cualquier objeto de largas distancias Es decir, sería digamos un ejército de francotiradores metido en una sola persona Ya no voy tanto por la parte de Lao de cortar con la espada Y mezclar partes del cuerpo y todo eso Aunque bueno, si a Usopp le metiéramos quizás Unas especies de balas con cuchillas o algo por el estilo Capaces de cortar al oponente en miembros Pues quizás usando su run sería capaz de separarlos de manera más sencilla Y mantenerlos todavía con vida Lo cual creo que sería bastante interesante Así que sí, yo le he dado la de Lao Uso porque me parece algo bastante original Pero Oda ha ido por una opción más sencilla Pero que también está súper interesante Y es que le ha dado la Poke Poke Y es que esta fruta, a lo mejor no recordáis de quién es Pero es de un aliado de Shirohige Que bueno, tenía como unos bolsillos muy pequeñitos De los cuales podía sacar cualquier tipo de objeto Algo así como el bolsillo mágico de Doraemon, efectivamente Y es que bueno, esta fruta no tiene demasiado misterio Simplemente es un bolsillo en el que tú puedes guardar capacidad de objetos Aparentemente infinita Imagino yo que tendrá un límite Pero claro, que puedes sacar un martillo gigante Puedes sacar balas gigantes Un tirechines gigante Lo que quieras Y encima no ocuparías espacio Ya sea en tu bolsa, bolsillo o lo que tengas Por lo cual esta habilidad para Usopp no está nada mal tampoco Porque también tendrías eso El arsenal de guerra Pues lo tendrías simplemente metido dentro del mismo Usopp También me parece una fruta muy interesante Como siempre déjame en los comentarios Cuál de las dos os gusta más y si tenéis una a vosotros Ahora pasando a otro personaje Vamos con Sanji Y es que aquí sí, aquí me he vuelto a tirar un triplazo espectacular Y he tirado más por lo visual que seguramente por lo práctico Pero yo a Sanji, viendo sus patadas de fuego Le voy a dar la fruta de Aokiji Sí, le he dado la Hie Hie Nomi Y es que vamos a ver Esta fruta me parece que creo que quedaría muy bien con el estilo de pelea de Sanji Viendo que Sanji parece ser una persona así muy elegante Creo que molaría bastante que aparte de usar el Gepo este Que no es, no sé si es el Gepo Bueno, esto que usa para caminar por el aire Pues pudiera quizás deslizarse por el mismo hielo Crear pistas de patinaje para moverse a través del campo de batalla Generando una velocidad muy grande Luego pudiendo mezclarla con su mismo fuego y tal Para fundirla y poder incluso golpear con el agua a los usuarios Simplemente para aturdirlas durante unos segundos Aunque el agua no les afecte literalmente a la fruta Pero sí para aturdirlas un poco Y luego golpearles con las patadas de fuego Y sobre todo porque creo que quedaría muy bien Creo que viendo esta fruta pues no tendría por qué usar sus manos para golpear Que es algo que sabemos que no va a usar Pero podría usarlas para congelar a sus víctimas Por ejemplo si se enfrentara a alguna mujer a la que no quisiera hacer daño Simplemente la congelaría Luego dejaría que se acabara descongelando Y ya estaría de esta manera Pues podría neutralizarla y no tendría que luchar con ella Además también sería muy bonito ver a Sanji En una combinación de patadas Una de hielo y una de fuego Sería algo muy bonito Y personalmente a mí que me encanta la saga Inazuma Eleven Y el chute de fuego cruzado o fuego helado Como puñetas se llame porque lo llaman en España De las dos maneras de Sam Frost y de Axel Blaze Pues me gustaría haberlo representado en Sanji Así que sí, yo le daría esta fruta Es un poco fumada pero ni tan mal En cambio Oda ha decidido darle otra fruta Y es que dijo que le daría la fruta de Señor Pink La fruta Sui Sui Y es que esta fruta, bueno, ya sabemos que te permite nadar Y que Sanji es un gran nadador Por lo cual entiendo por qué se la daría Me mola bastante, creo que está muy bien tirada Pero aún así creo que se podría haber explotado algo más el poder de Sanji Sí que es cierto que le he dado alguna que otra vuelta Pero no he llegado al punto de poder explotar más su poder Pero Oda quizás ha querido ir simplemente por otro tipo de habilidades Que no sean tan explotar el nivel de poder Porque claro, si tenemos a Sanji que es un gran nadador Y puede nadar en cualquier parte Mejoraría mucho en general todas sus habilidades Así que ni tan mal Así que bueno, dime cuál de las dos te gusta más Y déjame la tuya en los comentarios Vamos con Nami Y es que para Nami yo he dado una fruta Que creo que mucha parte del fandom le hubiera gustado Que la hubiera acabado de tener De hecho se teorizaba bastante que esta fruta la podría tener Nami Y era la fruta de Big Mom Sí, se teorizaba que Nami podría tener la fruta de Big Mom Y yo entiendo por qué Y yo le he dado esta fruta Porque para mí tiene bastante lógica Una persona que a través del miedo Es capaz de asustar a la gente Y robarle sus almas Generando como ese tipo de deuda Con Nami teniendo el tema del dinero Las deudas y tal Creo que molaría muchísimo Creo que sería totalmente brutal Ver a Nami generando hobbies Con esperanza de vida de la gente que vaya asustando Y todo esto Y para mí quedaría totalmente espectacular En cambio Oda ha decidido darle una Que también me gusta bastante Está muy chetada Pero yo no sé si afectaría un poco De manera negativa al personaje Y es que le daría la gorogoro de Enel Y es que sí Me parece guay que Nami pueda tener la fruta de Enel Me parece muy bien Me parece algo muy bonito Pero claro Teniendo a Zeus Ahora mismo en la tripulación Teniendo a Nami con el tema del Climatact Y todo esto Yo no sé hasta qué punto Se vería un poco neutralizada Y nerfeada Su propia habilidad inicial Del Climatact Quiero decir Para que tendría que usarla Para generar tormentas Y ya directamente es capaz De ser electricidad pura y dura No lo sé No lo sé No lo vería del todo Para la aventura A pesar de que en un inicio Me gusta Y creo que podría quedarle muy bien a Nami Ya digo Creo que con su habilidad inicial Se neutraliza un poquito Así que bueno Dejadme en los comentarios ¿Cuál de las dos os gusta más? Y déjadme la vuestra también Yendo ya con el vicecapitán De los Muigwaras Zoro Yo aquí he decidido Darle una fruta Un poco aleatoria En un principio Pero vais a entender Que para mí Tiene bastante sentido Y es que le daría La paramecia del veneno La de Magellan Y si es paramecia No es logia Y muchos me diréis ¿Por qué? Bien Yo estaba pensando Y digo Claro ¿Qué fruta le puedo dar a Zoro Que pueda intensificar Su ataque con las espadas? Algunos pensaréis La de Death Bones Otro la del diamante Y tal Pero creo que Zoro Es un personaje Que le gusta tanto El tema meritocracia De ganárselo entrenando Y tal Que eso sería Un poco raro Para Zoro Si le potenciamos Su propia habilidad Así que lo que he hecho Es volverla Un pelín más letal Quiero decir Ahora Si Zoro Es capaz de cortar a alguien Sería capaz de infectarle Con el veneno De la propia espada Imagínate Llevarte un tajo de Zoro En el brazo Que tú pienses Que lo has esquivado Y te ha pegado Siete enfermedades A través del veneno Esto para mí Sería brutal O sea Sería mantener siempre Las espadas allí Llenas de veneno Y encima ser capaz De generar distracciones Más allá de las espadas Por ejemplo Como lo hacía Magellan Generando el dragón Ese que salía Y tal Pues generando algo Para agarrar al enemigo Y poder ir a cortarle Con las espadas O algo así Sería algo muy interesante Ver a un Zoro Como un dios demonio Del veneno Sería totalmente brutal Y ya digo No es que le haya dado Demasiadas vueltas Creo que ha sido Un poco también aleatorio Pero oye Me parecería guay Y creo que no molesta Para nada El tema meritocracia De Zoro En cambio Oda También me parece Que ha seguido Un poco mi punto Y no le gusta Potenciar el tema De Zoro Con la fuerza Y todo esto Así que Oda no le ha dado La fruta A él directamente Y se la ha dado A una espada Y es que ha dicho Que a una espada De Zoro Le daría La Akuma no Mi De Kaido Si Ha dicho que a una espada De Zoro Le daría La Akuma no Mi De Kaido Esto es una fumada De tres pares De harices Yo personalmente No sé si lo vería Creo que se me haría Muy raro ver a Zoro Pelear de normal Y que de repente Saca un dragón De la espada Sería como Su estilo de pelea Ya no tendría mucho sentido Porque pelearía el dragón Ya usaría dos espadas No usaría tres Ya que sea una espada Que tendría que haber Porque tendría un dragón allí No lo sé Es algo que vería Para un enemigo futuro De Zoro Pero no para el mismo Zoro Ya que no acabo de ver Cómo se podría usar esto Con el tema de las espadas Sin afectarles demasiado Así que Bueno Yo no estoy muy de acuerdo Pero déjame en los comentarios Cuál de las dos os gusta más Y si tenéis una también Y vamos con el último Nakama Uno que se ha añadido recientemente Y es Jinbe Y es que Bueno Con Jinbe Yo he pensado mucho Muchos pensaréis Que iba a dar la fruta A la Sui Sui Nomi Que es la que tiene ahora mismo Su Serafín y tal Y en principio Pues parece ser La opción más lógica Pero después de darle vueltas Digo Bueno Si la tiene su Serafín Ya no se la quiero dar Porque sería un poco repetitivo Así que Yo he pensado En la fruta de Jesus Vargas Es una fruta Que se nos ha revelado Hace poco Pero parece ser Que aumenta tu fuerza Muchísimo Y quiero decir Jinbe ya es una persona Experimentada Es una persona Que maneja Incluso técnicas Como el Gyojin Karate Es una persona Muy inteligente Es una persona También muy poderosa Así que Bueno Si tuviera que darle Algún tipo de fruta A este Gyojin Le daría La fruta de Vargas Para aumentar aún más Todo el tema De su fuerza Creo que Si pudiera usar El Gyojin Karate Multiplicando su fuerza Por 100 O por el número Que la pueda multiplicar Vargas Sería totalmente Un titán Me parecería Que sería Totalmente increíble El problema es que Claro Si un Gyojin Ya no sé Si podría nadar O no En principio Parece ser que no Y todo Y por muy Gyojin que sea Pues no podría nadar Aunque podría respirar En el agua Y yo que sé Bueno me trato a saber Si es capaz de hacer algo Pues para salir del agua Sin nadar incluso Pero aún así Me parece bastante Bastante interesante Que Jinbe pudiera tener La fruta de Vargas En cuanto a Oda Es de decir Que Oda pues no le ha dado Fruta a Jinbe ¿Por qué? Pues porque no estaba Unido a la banda Así que este trabajo Te corresponde a ti Déjame en los comentarios Que fruta le darías A Jinbe